Tú eres el Dios mío, un hombre por los siglos, no cambiará jamás. De gran felicidad ser parte de tu pueblo y a los cuatro vientos. Tu gloria, flor de amar, gris carne, tu nombre, Jesús y gloria, en el cielo, en la tierra, se ve tu majestad. Que el poder tan infinito, el mundo lo verá. Y grande, tu nombre, afirma mi canción, Jehová. Por ti podemos ser lo que tú te propones, que gracias a tu nombre no fallará jamás. Es muestra de bondad, que hayas decidido jamás los tus testigos. No hay honor igual, que grande, tu nombre, Jesús y gloria, en el cielo, en la tierra, se ve tu majestad. Y grande, tu nombre, afirma mi canción, Jehová. Amén. Amén.